Aún tiene en mente sus inicios como futbolista profesional y el error médico que lo dejó sin el brazo izquierdo tras lo que parecía una caída normal en la cancha. Nació en la capital michoacana un 16 de mayo de 1940 y hoy a sus 78 años continúa defendiendo la camiseta roja y amarilla del Morelia con la misma pasión con la que debutó a inicios de los años 60 en su encuentro contra el Atlas. Y tuve la fortuna de jugar los 12 años, bendice a Dios, desde que debuté siempre tuve la fortuna de ser titular en el equipo, no porque tenga algo contra los que no son titulares, sino que siempre que debuté mi primer partido profesional en 1960 hasta el 75 que me retiré, siempre tuve la fortuna de ser titular en todos los equipos donde estuve y con todos mis entrenadores que tuve. Fue en 1957 a la edad de 17 años durante un partido contra la selección de Pátzcuaro cuando aún siendo jugador amateur una caída en la cancha ocasionada por un futbolista apodado como La Zanca le ocasionó una fractura de muñeca. Mira, cuando yo perdí mi brazo fue en 1957, a finales ya para el 58, tenía yo 17 años, 18 años, todos cuando tuve ese accidente en un partido que íbamos en Pátzcuaro, yo todavía era un jugador amateur, todavía no me conocía políticamente profesional, pero ya me habían echado por ahí el ojo por ahí algunos entrenadores para brincar profesionalismo, cuando tuve el accidente pues todos dijeron que ya estaba yo perdido pues para el fútbol, hay muchos accidentes como esos y no pasa nada, más que nada fue 100% un error médico que me pusieron muy apretado y eso y gangrenó de un día para otro, se perdió el brazo y me daban por perdido, pero aquel doctor me aconsejó, me dijo, si le gusta el fútbol, sí, sí, me gusta, doctor, y bueno, pues siga practicando, no pasa nada, consígase por ahí un cojincito y practíquelo y hágalo y verá cómo vence esa adversidad y me quedó el recuerdo de él porque lo hice. Debido a su trayectoria, Antonio El Mochito Villalón recibió un homenaje por parte de profesores y empleados de la Universidad Michoacana durante la inauguración del torneo interno de fútbol. A las nueve generaciones que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales, recomendó ser unos vagos del fútbol. Me siento bien privilegiado que me hagan esta clase, me siento, yo no sé con qué pagarles, no tengo, quisiera volver a correr un ratito, quisiera poder volver a hacer algo, pero no, es un privilegio para mí que se acuerden todavía mis años de un servidor y mi respeto y mi admiración para esta casa, para estas canchitas que verdaderamente me traen gratos recuerdos de mi juventud, de mi niñez también, y no, sin pensarlo, cuando me invitan a estas cosas, sin pensarlo, ahí estoy para servirles. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Oscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó